Como a cualquier mendigo, pero en cosas de amores ya no cuentes conmigo Y que lloviendo está, yo te esperaré para pasear Por mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió Ay, quien te detenga, ese no lo pilló Sado el amor, soñado en mi corazón Corazón, te amaré toda la vida Te necesito muy cerca y tu cara no veo nada No sé dónde habrá aprendido ese idioma tan rarito